Hola, ¿cómo están? Hoy venimos para un video distinto. Ya conocen a Beto, ¿sí? Sí, ya lo conocen. Y si nos siguen en Instagram, seguro lo conocen más por allá. Hay muchas tonteras, bromas, cosas... Muchas brincadeiras, yo soy muy engrasado. Bueno, venimos hoy para contarles algo muy bacán. No sé si vamos a contar nosotros o si va a contar Jorge. ¿Tú te presentaste a Jorge? Tenemos una noticia que queremos compartir. Estamos muy emocionados, estamos muy contentos. ¿Pero quién va a compartir la noticia? Pero no queremos ser nosotros, yo creo que Jorge podría dar la gran noticia. Los de Instagram ya conocen a Jorge, pero los de acá no lo presentan. Preséntale, es nuestro amigo. Jorge, Giorgio. Jorge es un buen amigo que me ha acompañado en esta cuarentena. Él no es muy comunicativo, él no habla mucho. No, es más introvertido, estamos trabajando en eso en él. Sí, estamos reforzando sus cualidades escénicas y su personalidad. Le cuesta, pero es buen compañero. Le gusta hacer ejercicio, le gusta saltar. Sí, te acompaña siempre. Él quiere dar la noticia, pero... Mejor dilo tú, porque no va a hablar mucho el pobrecito. Ah, que no se siente muy bien hoy día. Le duele la guatita. Sí, es que ha comido mucho Jorge. Se nota. La cuarentena. La cuarentena le afectó. En él. Tenemos una noticia. Sí. Bueno, vamos por partes. Ustedes se dieron cuenta de que está todo muy distinto acá, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero es mi living, mi casa, pero ya está así todo desordenado y toda la tele al piso, las cosas por ahí. A ver si adivinan. Cosas que ya no están. Bueno, la verdad es que nos estamos cambiando de casa. Y nos, es plural, ¿por qué? ¿Por qué, Daniel? Bueno. Porque nos vamos a morar, ¿se dice? Sí. Vamos a morar juntos, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí. ¿Vos estás segura? Segura. Yo estoy seguro, ¿no? Yo estoy segurísima. ¿Vos estás segura? ¿Jorge va con nosotros? Jorge va con nosotros. Sí. Va a tener su pieza. No lo vamos a dejar acá. No, no te vamos a dejar, George. No te vamos a dejar, Jorge. ¿Ah? Sí. Eso era lo que queríamos contarles. Quiero una pieza. ¿Quiero una pieza? Sí. Oye, pero toma espacio, ¿ah? Ahora saco la personalidad. Ya, ya. Ahora voy a empezar a hablar. Antes no quería. Bueno, pero en verdad, yo quería contarles esa noticia aquí. Quería esperar claramente que se confirmara y todo. Pero la gente en Instagram, mira cómo son, estaban como medio desconfiados porque yo puse anuncio a algunos de mis muebles. Y la gente, pero ¿por qué? Recién hiciste el tour de tu departamento. Precioso, el sofá rosado, qué sé yo, bla, bla. Y yo empecé a vender esas cosas y en verdad es que todo ya se fue. Y era por eso. Porque justamente nos vamos a un departamento un poco más grande, con una pieza más que va a poder servir para... Para mi hijo. Para Benjita. Su hijo también. Mi hija, claro. Nuestro hijo, que yo ya tengo cariño, le llamo así. Sí. Mi hijo también es de usted. Sí, lindo. Como una crianza. Es un departamento que, por supuesto, después les voy a mostrar y todo. Es muy similar a ese, pero porque Santiago se da eso. Los departamentos en general se parecen mucho donde uno encuentra así como diferencias más grandes cuando realmente se va a vivir en una casa. Pero, claro, por partes vamos a llegar a eso. Pero, ¿por qué tomamos la decisión de vivir juntos? Cuando partió la cuarentena en marzo, que tú me vino a acompañar, porque yo vivo sola, Beto también vivía solo. Y antes de la cuarentena, antes de marzo, la verdad es que ya teníamos una dinámica muy similar a la que tenemos hoy, donde Beto quedaba en mi casa, no sé, a veces tres, cuatro veces en la semana. Yo todos los fines de semana estaba en su casa o estábamos juntos. Entonces, cuando partió la cuarentena y yo me enfermé a principios de la cuarentena, no por COVID, por otra cosa. Pero después de eso ya llevábamos como un mes de cuarentena separados y ahí Beto decidió acompañarme en la casa para que yo no estuviera sola, porque en verdad fue la primera vez en mi vida que sentí algo de soledad. ¿Cómo se dice? Como si no está más solcilla, ¿no? ¡Muchas solcilla! No, no estoy. No. Pero fue la primera vez que sentí así como algo de soledad después de casi diez años en Chile porque es distinto querer vivir sola y estar obligada a estar sola. Y eso fue lo que la cuarentena hizo con muchos, sobre todo los que viven solos. Pero bueno, desde ahí Beto está oficialmente en mi casa y habíamos acordado que era por el tiempo de la cuarentena, ¿no es cierto? Pero así como, ah, por el tiempo de la cuarentena y todo. Mientras dure la cuarentena. Claro. Y siempre nos cuidando harto y haciendo todas las medidas de seguridad que hay que hacer y todo. Bueno, y cuando empezó la cuarentena, bueno, si nos siguen en Instagram saben, Beto es hiperventilado, es personal, le gusta el deporte, moverse, la actividad. Entonces, yo creo que a cada uno la cuarentena afectó de una forma. Y Beto necesita moverse todo el tiempo. Entonces, a un principio sentía la necesidad de, de alguna forma, expresar o liberar toda esa cosa que tenía, de estar encerrado. Y empezó a hacer maquetas, que siempre le fue bien. Tú me contabas que siempre le fue bien en el colegio. Siempre le ha gustado, así como fue. Siempre tuve facilidades para las artes manuales. Y un día decidió que iba a hacer una maqueta. Empezamos a hablar de cómo nos gustaría que fuera la casa de los sueños. Pero ni siquiera habíamos hablado así de, ah, vamos a vivir juntos y vamos a pensar ahora y armar el plan de la casa que vamos a vivir. No. Simplemente me preguntó, ¿cómo es la casa de tus sueños para ti? Así, 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 así. Y él lo mismo. Ah, para mí si un día me voy a vivir en una casa sería así, 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 así. Y hablamos de eso y él empezó a armar la maqueta de la casa, que en verdad es muy parecido a lo que quiero yo un día, que tengamos una casa. Lo que pienso yo para una casa y lo que él piensa. Y él, con sus manos, creó esta maqueta, ¿ya? Que la llamamos de negrita por su techo y es la cosa más linda. Ustedes viven en Instagram. Esto partió como una idea en donde juntos encontramos una casa similar y fuimos incorporando también cositas que nos gustaban, como por ejemplo la chimenea. Claro. Es como la casa de los sueños. Para hacer ejercicio. Si la plata no fuera un tema, ¿cómo sería la casa? Va. Y de esto la construyó. Empezamos a soñar. Claro. Y eso fue en abril. Y la casa quedó lista. La casita, la maqueta. Y hasta ahí no hablábamos de vivir juntos ni nada. No. Nunca fue una... No. Ni siquiera fue un tema de conversación. No. Ni una propuesta. No. Y la maqueta tampoco fue una exposición. No. Así como, ah, hagamos la maqueta porque es así, porque queremos vivir juntos y bla bla bla. No. Fue así como, hagamos la maqueta para entretenernos y la maqueta como la casa de nuestros sueños, sea viviendo juntos o en individual, como, no sé, como soñando y para pasar tiempo en la cuarentena. Eso fue. Bueno, hasta que hace dos semanas, más o menos, empezamos a hablar, o sea, nos dimos cuenta, en verdad, de algo que ya era obvio. Oye, qué tiempo que pasamos juntos, ah. Sí. Porque, mira, desde abril estamos en el mismo techo. Pero antes, ya era así. Sí. Antes de la cuarentena, ya era una dinámica muy similar. Yo me venía prácticamente todos los días. Prácticamente todos los días. Y todos los fines de semana siempre estaba en tu casa. Dos días que no venía y los fines de semana estábamos allá. Claro. Entonces, teníamos dos departamentos. O sea, íbamos ocupando los espacios. Entonces, yo tengo cosas en su casa y tenía cosas en mi casa y, en verdad, hasta para los amigos era como, viven en una misma casa. Listo. Eso es. Para la familia también. Y hace dos semanas, no sé cómo fue, porque todo entre nosotros simplemente fluye, empezamos a hablar de cosas, de gastos, de planificación al futuro y cosas para hacer después de la cuarentena y bla, bla, y llegamos al tema de la casa. Y no sé si fui yo. Es que yo te comenté. Claro. Y, de hecho, habíamos pasado los dos por esa casa. Ah, una calle que pasamos y vimos una casa. Claro. Entonces, yo te mostré esa casa, pero estaba oscuro ese día y no se vio muy bien. Y después, conversando, claro, yo te comenté de nuevo de esa casa que era muy parecida a esta y tú. O sea, fue una iniciativa tuya. Uy, podríamos ir a ver. Vamos a ver una casa. Ah, sí. Como quien sin compromiso ni nada. Vamos a ver una casa. Yo le dije, estaba riendo. O está a la venta también. Podríamos ir a ver. Podríamos saber, para por lo menos saber cuánto cuesta una casa de esas características. Claro, claro. Y fuimos a ver la casa. Pero así, ni siquiera así conversando. Vamos a vivir juntos. No, vamos a ver la casa. Vamos a ver la casa. ¿Por qué? Porque somos así. Somos muy loquillos. Somos muy tensos. Pensamos, vemos y hacemos. Eso es. Y fuimos a ver la casa. Y la casa era gigante, linda, preciosa. Era como esto. Era tal cual la maqueta. Tal cual. Muy parecida. Y ahora la gente debe estar preguntando, ah, entonces van a vivir en esa casa. Y la respuesta es, no. No, no es a esa casa que vamos. Pero ir a esa casa fue muy bueno. Porque yo creo que fue la primera vez que entramos en una casa vacía, los dos. Por primera vez en una casa. Y ahí fue como, ¿y si realmente hacemos oficial algo que ya es así? Como, ¿por qué no vivimos juntos? Y ahí claramente vimos que la casa era gigante por ser solo los dos. Nos quedó grande, nos quedó grande. Sobre todo a mí. Claro. Aunque va el viejita los fines de semana. O que vayan amigos cuando se pueda. La casa realmente era gigante solo para nosotros. Pero quedamos con ese bichito de... Es que ¿sabes qué? Sería bacán vivir juntos. Sería bacán. Y salimos los dos como con la misma intuición o como con la misma sensación. Claro. Ese no era el lugar. Ese no era el lugar, pero teníamos que llegar a este lugar. Mira cómo son las cosas. Teníamos que llegar a ese lugar, que es muy similar a la maqueta, para que se hicieran conexión los puntos en el sentido de que, ¿sabes qué? Un día, si ustedes quieren, podrán vivir en una casa así. Si trabajan para eso. Porque nuestra idea siempre fue construir una casa y tenerla. Y, en fin. Hasta en madera, como se ve en la maqueta tal cual. Y la casa era muy similar. Pero, en el fondo, el mensaje que nos dejó ir a ver a esa casa es como, sí, van a llegar a eso. Pero, para llegar a eso, no se puede saltar etapas. Hay que hacer el camino. Hay que hacer el camino. Es como cuando uno entra a una empresa, recién sale de la universidad, entra a una empresa y ya dimensiona ser gerente. Pero tú tienes que empezar como practicante y después, bueno, a senior y luego, no sé, a jefatura. Es de a poco. Es de a poco. Y cómo nos llevamos súper bien a nivel de personalidad, de sueños, de cómo manejamos los recursos de la casa, de cómo planificamos la vida, de todo, en verdad. Yo siempre pienso, yo miro al Beto y yo creo que le pasa algo similar. Yo lo miro y cómo actúa y cómo piensa y todo y pienso, ese hombre soy yo versión masculina. Es igual, pero no podría ser más igual. Y yo creo que si tú fueras mujer, serías como yo. Yo tengo la misma percepción. Es que es impresionante. Entonces, que nos llevamos bien, nos llevamos súper bien. Entonces, no había por qué demorar con una decisión así o evitarla. A veces, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, que la gente piensa, pero, pero ya, tan pronto, pero solo llevo un año juntos, pero será el momento y todo. Bueno, aprovechemos que nos amamos. Exactamente. Esa es nuestra teoría y, sobre todo, con toda la experiencia de vida que tenemos, que es que nunca, para nada en la vida, habrá el momento perfecto. Y creo que 2020 está ahí para probarnos. Hicimos miles de planes para el año, llegó un virus y cambió la vida del mundo entero. Esta es la prueba más grande. Esa es la prueba más grande. Pasamos una prueba bien grande. Exactamente. O sea, lo que tienes que hacer, lo que te llena el corazón, tienes que hacerlo ahora. Mientras tienes las posibilidades, los recursos, mientras hay amor entre las personas. Y es como ya escuchamos una vez u otra, hay que hacer las cosas mientras nos amamos y nos llevamos bien. Sí, claro. ¿Para qué hacerlo en cinco o seis años más si no sabemos? Eso es lo que queremos y nos planificamos para eso. Pero, ¿quién nos garantiza que en cinco años más, en seis años más, vamos a estar juntos? Es que no hay nada garantizado. No hay nada garantizado. Y ese es un patrón que uno debiese tener siempre presente. Sí. No hay nada garantizado. Nada, nada. Nada. Entonces fue una iniciativa tuya. Claro. Después de haber salido de esa casa, y si buscamos otro lugar y vemos otra alternativa, a mí no me incomoda que sea un departamento, me gustan las casas por la arquitectura, el diseño y todo. A mí también, porque más espacio. Pero no me importa el lugar si vamos juntos, no importa. Claro. Y no fue algo planificado, fue algo que surgió en el momento, y eso lo hace mucho más entretenido. Sí. No, y también porque, ¿por qué hablamos siempre de una casa? Es porque en cuarentena, yo creo que les pasó eso también, porque estamos más tiempo en la casa. Uno se dio cuenta de, por ejemplo, pendientes del hogar, cosas en la casa que ya quería arreglar pero no había tiempo, o electrodomésticos que faltaba y ahora uno compra esas cosas porque le facilita la vida. Se dio cuenta de que, por ejemplo, necesita más espacio. En el departamento que vivo hoy, tanto el mío como el que vivía Beto, no tenemos terraza. Entonces, a veces tener un poquito de aire fresco, ni que sea un poquito, porque los que están viviendo la cuarentena en una casa, créanme que tienen mucho más, así como, respiro, esa es la palabra. Porque estar en un departamento encerrado todo el tiempo puede ser muy agobiante igual. Entonces, empezamos a buscar eso, un lugar que fuera un poquito más grande que el lugar que vivimos hoy, que no necesita ser una casa enorme todavía, hasta por temas de plata, para quién le vamos a mentir. Sí, también es cierto. También es cierto. Pero claro, que nos permitiera, por ejemplo, tener una habitación más, tal vez una terraza, aunque chica, pero no sé, para poder respirar algo de aire y no contar solo con las ventanas del departamento. Y ahí empezamos a buscar y encontramos, pero les juro que fue como salimos de esa casa y empezamos a buscar, a buscar, a caminar y no sé qué, no sé qué. Y encontramos un departamento en el mismo día que nos dijeron, ¿sabes qué? La dueña se va y lo puso recién en arriendo, un aviso. Y fuimos a ver el departamento en el mismo fin de semana, dos días después, aguantando ahí la ansiedad, que no es fácil para nosotros. Y nos encantó el departamento. Tienen cosas muy similares, así como el piso de madera, la cocina, así como algo similar, que era lo que les comentaba al principio del video, que algunos departamentos, algunas constructoras tienen departamentos muy similares en Santiago, que es algo que no pasa en San Pablo tanto. Pero se van a dar cuenta cuando cambiemos de departamento. Y en fin, nos encantó el departamento. Las condiciones estaban muy favorables. Todo se dio muy rápido. Y ya vimos todo. Y ya empacamos todo. ¡Y nos vamos! Esa es la idea. Estamos contentos. Tomamos una decisión inteligente. Muy inteligente. Estamos muy, muy contentos. Y a los que siguen el canal se deben estar preguntando, pero Fina, las cosas al menos de tu casa, porque ustedes no conocieron la casa de Beto, eran nuevas, el departamento precioso y todo. Mira, hay otra característica que tenemos. De bueno. ¿Qué es? Valoramos todo lo que tenemos. Cada cosa que conquistamos, porque siempre dedicamos harto trabajo, harto amor, en cada cosa que conquistamos. Y ustedes son así también. Pero lo que tenemos en común es, no somos, no nos aferramos a las cosas. No tenemos esa pena de, ay, tengo ese mueble que hago con él, pero no me va a servir en el otro espacio, pero lo tengo que llevar porque me costó tanto, o le dediqué tanto, me gustaba tanto, no sé qué. No. Entonces, lo que hicimos los dos fue, nos quedamos con las cosas esenciales de cada departamento, que nos podría servir a ambos, y todo lo demás lo vendimos. Sí, ya no hay sofá rosado, ya no hay el mueble blanco que había acá y que les encantó, el comedor, todo. Todo se fue, vendimos, esa plata la vamos a aprovechar muy bien para la nueva casa. Y nos gusta, otra característica en común, nos gusta empezar de cero, reempezar y de una forma mejor. Entonces, vamos a hacer la casa con nuestra cara realmente, así, con todo lo que nos gusta. Qué linda forma de empezar esa. Sí, es lindo. O sea, no sé si recomenzar, pero es un buen punto de partida. Es partir una nueva etapa, sí. Es un buen punto de partida. A mí siempre me gustó esa instancia en donde uno comienza de cero. Sí. Es una nueva oportunidad. Sí. Es un renacer, en fin. Sí, es verdad, es verdad. Siempre se tocó como con una característica positiva. Sí. Y yo siempre pienso que uno de los secretos de la decoración, que incluso les conté en el tour de mi departamento, que el secreto de una buena decoración es que esa casa tenga un concepto de decoración establecido y que cuente una historia, la historia del dueño de la casa. Entonces, el departamento que vivía Beto cuenta su historia, cómo llegó ahí, por qué esos objetos eran importantes para él. Y mi casa era lo mismo. Ese departamento me acogió en un momento muy especial. Lo decoré como yo quería. ¿Por qué? Porque era mi primera casa realmente sola, que yo quería que estuviera todo a mi gusto. Y fue importante durante ese un año acá. Pero ahora es una casa que va a contar nuestra historia. Que lo queremos hacer de otra forma, con cosas mucho más, con recuerdos más sanos, con cosas mucho más fuertes. Y claro, partiendo todo de cero. Bueno, el video quedó muy largo, pero eso era. Solo queríamos contarles por qué, por qué se vio, por qué estamos contentos y que nos vamos. Y que van a ver muchos cambios en el canal. Y si me siguen en Instagram, seguro se iban a dar cuenta y se iban a preguntar, pero qué está pasando. Entonces, preferimos contarles de inmediato. Y eso es el consejo que les queremos dejar. Es que yo creo que 2020, más que todo, lo que nos quiere enseñar es si te hace feliz, si te hace sentido. Y si quieres compartir con las personas que te importan, es el momento. No lo dejes atrás, porque de un día a otro el mundo cambia. Y lo que te era así como muy fácil, estaba ahí en la mano, se te va. Así que aprovecha, no hay el momento perfecto, el momento lo hace uno. Y en ese minuto está perfecto para nosotros tomar esa decisión. El futuro, así como ustedes, no lo sabemos, pero ahora nos hace mucho sentido. Y lo vamos a vivirlo con todo y eso. Vamos a hacer que valga. Vamos a hacer que valga la pena. Y lo vamos a vivir, sí. Así que si quieren acompañar nuestro cambio y la decoración y todo lo que se viene, dedito arriba, comenten acá también. Y acompáñennos en mi Instagram, arroba felasali. Si quieren acompañar a Beto también, Beto Personal Fit. Pero en mi Instagram voy a concentrar toda la información. Van a saber de todo, cómo se está pasando, si ya cambiamos o no, en fin. Y voy a traer vlogs de ese periodo para acá también. Sí, me dejan los comentarios que lo quieren. Si no lo quieren, ok. Pero si lo quieren, me hagan saber, ok. Un besito y hasta el próximo video, que es muy probable que sea en la próxima casa, porque esta semana que viene ya vamos a estar en mudanza una locura. Así que, por favor, les pido que me puedan dar una semana ahí para ordenarme. Pero yo creo que el próximo video ya va a ser en la nueva casa. Un beso. Nos vamos, nos vamos, Jorge. Despídete, Jorge. ¿Está bien? Mándale saludito. Sí. Dijo que está bien. Dice que está muy agradecido y contento. Está contento. ¡Chao! ¡Chao!